¿Cómo es? F de X igual a X cubo partido logaritmo neperiano de X Lo primero que tienes que hacer es el dominio El dominio va a ser de 0 más infinito Por el logaritmo neperiano no se puede hacer Y en el 0 no viene el demás Hace el límite para ver si es una asíntota Por la derecha Por la derecha Por la derecha sería Va a ser más infinito, ¿no? Tiene toda la pinta Menos infinito No No, es verdad Menos infinito Pero pues esto da negativo Y esto es de mayor grado que esto Botón de infinito, negativo Vale, menos infinito Tú ya te has tirado a la parra Haciendo la derivada, ¿no? Más infinito Es más infinito Es más infinito Porque el de arriba Es de mayor grado que el de abajo No tiene oblicuos No tiene oblicuos La derivada sería 3X cuadrado por logaritmo neperiano de X Menos X cubo por 1 partido de X Que es X cuadrado Partido logaritmo neperiano de X al cuadrado ¿Vale? Vamos a ver ¿Dónde puede tener problema esta función? Digo, puede tener problema Números negativos no los tengo que ver ¿Vale? Y fíjate que esto siempre es positivo Esto siempre es positivo Y esto siempre es positivo ¿Lo veo o no? O sea que Lo único que puedes definir No, hay que ver Me voy a igualar a 0 A ver Te digo que Con el logaritmo neperiano de X Metido ahí ¿Qué puedo hacer? Puedo sacar factor común X cuadrado Eso lo puedo hacer Y me da un punto Que es el 0 Que yo ya lo sabía Porque empieza en 0 Y el otro punto que me da es este 3 por logaritmo neperiano de X Menos 1 igual a 0 Me queda logaritmo neperiano de X Igual a un tercio Y X sería E elevado a un tercio Como raíz cúbica de Que es 1,39 Entonces en ese punto La función empieza en 0 La función empieza en 0 Y en este punto En elevado a un tercio Puede cambiar A ver como cambia A ver como cambia Cojo el 1 por ejemplo Y el 2 El 1 no lo puedo coger Es un problema el 1 El 1 es un problema El 1 es un problema Hay que tenerlo en cuenta Lo que te he dicho antes Que el denominador también hay que tenerlo en cuenta Logaritmo neperiano de X Igual a 0 Igual a 0 Cuando X vale 1 ¿No? Sí Cuando X vale 1 Entonces el 1 también hay que meterlo aquí Que me da problema Entonces cojo el 0,5 Como este el 1,2 Y el 2 Y tampoco me voy a comer mucho la cabeza 0,5 Esto va a dar positivo Voy a hacer 3 por 0,5 al cuadrado Por Logaritmo neperiano De 0,5 Menos 0,5 al cuadrado Da negativo 1,2 3 por 1,2 al cuadrado Por Logaritmo neperiano De 1,2 Menos 1,2 al cuadrado Da negativo también A ver Y en el 2 3 por 2 al cuadrado Por Logaritmo neperiano De 2 Menos 2 al cuadrado Positivo El 1 aquí Y el logaritmo neperiano De 1 Es 0 Eso tampoco lo hemos mirado Que el 1 no pertenece al domini Como que no El 1 es una asíntota Límite cuando aquí extiende a 1 por la izquierda Y el límite cuando aquí extiende a 1 por la derecha Esto da menos infinito Y por la derecha Más infinito Voy a ver Voy a ver Que puedo hacer Con lo que tengo Vamos a ver Tenemos en el 1 Una asíntota Vértica ¿Qué más tenemos? No Buenas tardes aquí, en el he elevado un tercio, si lo sustituye me parece que vale en el 1,2 tiene el máximo esto no tiene sentido ninguno ya, ya, pues espérate esto puede ir así esto si tiene sentido pero esta parte menos infinito por aquí menos infinito por allá hay algo raro, raro a ver por 0,5 cuánto vale menos 0,18 está por aquí ok 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 no aquí tiende a 0 esto no es menos infinito no me he fijado tiene que hacer una cosa así eso si tiene sentido y ¡Hallo!